Piénsele, chatos. Ahí está el detalle. Damas y caballeros, oiga este chato. En el porvenir histórico de la historia próxima reciente, el pueblo está así como desorientado, señor. No falta el que viene a decirnos que vente conmigo. Que yo así, que ya me creyeron. No, señor. ¿Qué queremos, pues? Un México próspero, chatos, próspero. Que sea una potencia, así como quien dice, con oportunidad para todos. ¿A poco no, chatos? Que sea una potencia, así como quien dice, con tutte. Que sea una potencia, así como quien dice, con otras cosas. ¿Qué queremos, pues? ¿Qué queremos, pues?